Bueno pues 12 y 57 de la mañana ya estamos ya a la una de la tarde le queda nada para llegar ahí vamos a seguir hablando de la actualidad en la comarca de la sierra de cádiz y en concreto mañana en arcos tenemos previsto una manifestación del sector de la hotelería y hostelería juntos sector turístico bueno entiendo que la manifestación se justifica ya lo estaba escuchando ahí a jordi solé que me matiza antonio que el comercio también estará con nosotros jordi bienvenido él es el presidente de la asociación a estar en arcos mañana manifestación no efectivamente si ya es la segunda manifestación hicimos una el primero de diciembre que fue una digamos una manifestación estática en frente al ayuntamiento y esta vez vamos a hacer una una caravana de vehículos tanto coches como motos recorriendo todo arcos y a continuación yéndonos también hacia hasta gédula porque bueno parece que no se quiere o no se termina de escucharse dice oye que todo el mundo está afectado la hostelería que no deja de quejarse sobre todo la hostelería pero el comercio los establecimientos turísticos es verdad que todos estamos afectados pero es que este sector aparte de que se le está criminalizando mucho resulta que te impiden trabajar pero te toca pagar entonces es complicado no es complicado mantenerse así efectivamente vamos a ver nosotros ahora estamos ya ante digamos otra alternativa en principio hemos solicitado en diversas ocasiones ayudas tanto sobre todo a la alcaldía de arcos cosa que no hemos recibido prácticamente nada y debido a la situación que evidentemente en marzo no es lo mismo que ahora cada vez los negocios están peor cada vez hay más negocios que cierran ya definitivamente y hoteles que han cerrado definitivamente hay bares y restaurantes que han cerrado definitivamente también así como evidentemente también la parte del comercio no pero sólo lo que estamos solicitando ya es ayudas directas que es lo que ha dado toda europa excepto españa nos han dado ayudas directas y nuestro nuestro sector evidentemente es el más afectado de toda españa primeramente porque el turismo es un 12% sobre el producto interior bruto esta es la cifra no obstante representa supera el 20% porque porque con nosotros estamos cerrados con nosotros no producimos no produce una lavandería no produce un transportista no produce los mayoristas etcétera 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 es una cadena que al final si la juntas la incidencia supera el 20% en el el producto interior bruto que representamos y no se nos escucha se han cerrado los bares los hoteles están cerrados actualmente desde yo diría que desde octubre prácticamente principios de octubre está todo cerrado porque es muy fácil desde el momento que nos quitan la movilidad el hotel no existe porque solamente pueden venir personas que puedan venir por trabajo y ese tipo de cliente en arcos concretamente no lo tenemos por lo tanto hoteles cerrados los bares les han restringido tanto su negocio que realmente pues no llegan ni a cubrir algunos cubren gastos y otros ni cubren gastos que quieran y cuando nos dejan abrir no han abierto algunos de ellos recuperamos en arco el cierre perimetral dejará de ser efectivo el próximo sábado no sabemos si eso aliviará mucho al sector o no porque la realidad es que nos estamos moviendo en que cerrado pierdo abierto pierdo que es la realidad de la mayoría de los negocios no sé si esperáis que esa recuperación de cierta movilidad que no es mucha se note algo bueno todo depende de cuál sea la movilidad evidentemente a ver como mínimo tiene que para que tengamos algún cliente los fines de semana como dicen en si hablo de los hoteles y los restaurantes también evidentemente por si tenemos hoteles los hoteles con gente los restaurantes también trabajan pues hasta que no esté abierta toda andalucía la la provincial la provincial se queda cerrada de momento digo el caso particular de arcos y otros siete municipios de la sierra van a recuperar poderse mover entre pueblos pero la provincial está de momento no se habla ni siquiera sí pues a efectos de negocio pues la verdad queda muy restringido todavía esto está claro ya tenemos experiencias anteriores que estaba sólo abierto cádiz y hay pocos clientes de cádiz no digo que no haya pero muy pocos mañana a las 12 saliendo del frente del parking del frente del carrefour pues allí saldremos de allí recorreremos todo arcos en coche luego iremos bueno del casco antiguo del casco antiguo bajaremos a a la parte del barrio bajo del barrio bajo iremos hacia santiscal después volveremos otra vez hacia hacia el ayuntamiento y de allí nos iremos a gédula y en gédula acaba la concentración además de bueno de miembros de la asociación y demás es una convocatoria abierta que se puede unir quien quiera tenga o no tenga que ver con el sector pero si considera que debe de apoyarlo se pueden unir evidentemente está abierto a todo el mundo y sobre todo al comercio son los afectados pero cualquier persona puede participar evidentemente está totalmente abierto de hecho estamos hablando nosotros también con el sector comercio para que lo apoyen y ellos están de acuerdo se habla mucho de si las ayudas tienen que llegar del ayuntamiento de la junta del estado entiendo que a los empresarios de donde venga da un poco casi igual no la historia que no sea uno por otro en la casa sin barrer si es igual lo que pasa que nosotros lo que pretendemos ahora son ayudas de verdad no los regalitos de mil euros en un año no me explico porque qué representa que nos den mil euros en un año nada entonces ahora estamos y a los que se los dan a los que se los dan que luego salió la convocatoria y los que eran societarios por ejemplo ya no podían o sea que siempre ahí hay algo las sociedades no han recibido nada solamente han recibido los autónomos y bueno a un nivel lógico para poner un ejemplo en francia en restaurantes están cobrando entre 3.000 y 10.000 euros al mes depende del volumen de facturación alemania les ha pagado el 75 por ciento de la producción del año anterior con lo cual es lo que se considera que se llega a cubrir perfectamente los los gastos que has obtenido teniendo cerrado completamente los locales nosotros ahora nuestro objetivo sinceramente bueno esto es mi opinión personal si quieres es que yo no creo mucho en las ayudas del gobierno porque hace mucho tiempo que hablan pero no hacen nada y las los hechos son lo que cuenta a mí las palabritas en la televisión sinceramente no no me interesa no me interesan hasta que no veo hechos nosotros estamos ahora esta semana tenemos una videoconferencia con un grupo una plataforma de abogados para solicitar e indemnizaciones directamente tanto a la junta de andalucía como al gobierno central hombre alguien se tendrá que hacer cargo digo yo de la situación la realidad del sector es que no nos llega nada y hablo en primera persona porque además no se lo oculto los espectadores saben que esta casa está vinculada a los establecimientos hosteleros de de arco de la frontera y bueno la que nos está cayendo es tremenda y bueno hay que hacer hacer frente a las obligaciones hay pocos derechos o ninguno no se recibe nada porque parece que se están pidiendo ayuda pero es que se está impidiendo el trabajo de este sector entonces cómo sobrevive yo creo que que somos un sector tan flojito en esto que que el gobierno realmente dirá bueno si si caen todos pues nada que se queden todos en el camino cuando esto se recupere ya habrá otros que quieran abrir los bares y demás ya está si esto no es un nada especializado entre comillas como un alto horno en euskadi que si se va ya no vuelve esto pues ya habrá otros que habrá y da la sensación de que de que estamos pero no sé si si lo compartís pero ahí estamos están dejando vamos a ver no hay estos esto que estás diciendo que piensa el gobierno es realmente la barbaridad más grande del mundo claro españa se ha construido en la hostelería y el turismo se ha construido durante 7 cerca de 70 años y vamos a hablar de la primera industria exactamente y después no es algo que se que se improvisa hay que creer mira yo no sé qué hacer con un restaurante no un restaurante si tú quieres trabajar bien tienes que ser un profesional está claro está claro pero digo que es la sensación que me da por cómo están tratando el sector porque si hablaba de las ayudas de francia de las ayudas de alemania aquí nos han dejado pedir icos crédito que bueno que hay que pagar y como mucho y como mucho sí sí absolutamente nada más porque los certes en el fondo les cuestan dinero pero también les hubiera costado que si no hubieran hecho vertes o no hubiera autorizado los ERTE las empresas se hubieran tenido que despedir obligatoriamente a la gente con lo cual hubieran tenido que pagar el paro con lo cual les está costando lo mismo al estado está claro que sí pues lo recordamos mañana 12 de la mañana desde el parking del centro comercial partirá esa esa caravana nosotros estaremos también por allí con para poder contar que se mueve en directo en ese momento en la comarca de la sierra de cádiz estaremos pendiente también a posibles medidas que que sigáis tomando y que llevéis adelante porque de momento no se vislumbra que haya nada de aire porque se habla de rebajas de de iva que no se parece que se vayan a producir se habla de condonaciones en seguridad social que tampoco parece que se vayan a producir de muchas posibles ayudas incluyendo las directas que es lo que ahora mismo reclama el sector pero de momento no se ve no se ve por lo menos luz no se ve efectivamente es lo que decía es como tú dices se habla de muchas cosas pero pero una cosa es hablar de otra cosa es tirar para adelante las cosas y con rapidez porque vamos a ver en este momento hay muchas empresas muchas que están al borde del abismo y otras que ya han pasado el abismo y han tenido que cerrar empresas incluso hay muchos casos de empresas que llevan 60 años en el mercado 50 años es que ya llevamos un año un año aguantando el chaparrón es complicado y sobre todo que no hay fecha límite no porque decían que para verano 70 por ciento vacunación y ahora mismo estamos en el 2,39 por ciento del personal vacunado es complicado efectivamente esta cosa está realmente muy complicada pues muchísimas gracias por habernos acompañado jordi que vaya todo bien en esa manifestación estaremos aquí para contarla de acuerdo perfectamente muchas gracias jordi estamos deseando hablar con los hosteleros con los hoteleros para contar todas esas cosas positivas todo lo que saben hacer de hacer programas en los que llevemos los platos que se preparan en nuestros bares en nuestros restaurantes pero ahora mismo toca lo que toca chaparrón que es lo que hay chaparrón tras chaparrón y tras chaparrón crean crean un servidor esto está quitando muchas horas de sueño y se lo dice uno por experiencia sindicatos tapas y un montadito que os cuento muchas veces pues pues no vea la que nos está cayendo al sector sin que ni siquiera esté ni siquiera ha demostrado que los contagios normalmente vengan de estos encuentros en bares por llamarlo de alguna forma que luego en los pueblos no conocemos todos y sabemos todos y sabemos dónde viene la mayoría de los contactos que son en las relaciones familiares de amigos los campitos todos esos sitios verdad bueno pues yo me voy a ir ahora hasta el bosque donde tengo protagonistas para seguir hablando de actualidad en concreto con la alcaldesa del municipio tenemos allí a juan manuel lópez que se ha desplazado hasta allí y que desde allí nos va a contar todo lo que tiene que ver con este municipio adelante bueno antonio pues si antes estábamos en coto de bono con su alcalde de palomares ahora estamos en el bosque con su alcaldesa a pilar garcía pilar buenas tardes buenas tardes aquí venimos a hacer como hacemos más o menos periódicamente hacer un repaso de la actualidad de lo que va ocurriendo en el bosque respecto a obra tenemos entendido que esta vez empezaron una obra ya del profea no si comenzaron hace unos días unas obras que en un principio estaban destinadas a comenzar en torno a primeros de enero y bueno pues por toda este esta pandemia por toda la situación actual se ha demorado un poquito pero bueno comenzaron hace comenzaron hace una semana más o menos son unas obras que pretenden pues restaurar lo que es el edificio que alberga la cafetería del centro de día los talleres de pintura de costura también y luego en su planta arte tienen el edificio de guadalinfo el edificio de del del juzgado de la notaría y demás sería un en concreto un un centro donde habría un montón de de actividades no claro y es un centro que bueno por su ubicación y demás tenía pues bastantes humedades algunos puntos estaban inacabados y bueno estas obras pues pretenden acabar con esas humedades modernizar un poquito las instalaciones y adecuarla un poco otro tema que también tenemos sabiendo que también carnavalera carnavalera de pro de que está llevando en el pueblo un montón de actividades carnavalera online y bueno gracias a unos vídeos que desde el año 92 grababa miguel hinojo desde sí sí hemos creado este programa se llama carnaval en vhs y cada tarde pues estamos estamos emitiendo a través de las redes sociales del ayuntamiento pues vídeos de algunos años en concreto vídeos de algunas chirigotas de algunas agrupaciones y también vídeos pues de gente de carnavales de otros años parece que está teniendo mucha aceptación bueno estamos estamos así acercándonos recordando recordando la historia del carnaval del bosque y bueno y matando un poquito el gusanillo si me permiten la expresión porque en el bosque la gente es carnavalera le gusta esta fiesta y bueno pues todavía la estamos echando de menos que tú eres una carnavalera de pro que cuando tienes ocasión te lanzas a la calle como la primera a mí me gusta a mí es una verdad es una fiesta que me gusta mucho es una fiesta alegre es una fiesta en la que la gente pues eso es una fiesta alegre es una fiesta que muy del pueblo muy libre y es una fiesta que a mí me gusta mucho y me gusta también pues recordar estos momentos que te digo de de otros años estos estos carnavales pasados y ahora cambiando de tema ya tenemos constancia por nuestro compañero antonio nos ha estado nos ha estado dando información de que ya se han abierto primero también tres siete ocho pueblos que total que ya quedan cinco seis nada que no con el cierre perimetral con lo que parece que la cosa va aflojando un poquito no debemos de relajarnos aquí en el bosque afortunadamente no hay la cosa muy peor pero no debemos de relajarnos y responsables si la última vez que venía hablábamos pues de la poca incidencia que está teniendo el virus en el bosque la situación más o menos sigue siendo parecida a día de hoy ahora mismo tenemos sólo tres casos activos en el pueblo pero bueno como te decía el último día no podemos relajarnos por supuesto tenemos que seguir pues redoblando esfuerzos para para continuar manteniendo este virus a raya porque sí es cierto que a nivel de la sierra sí parece que va descendiendo la incidencia del virus y eso es bueno para todo porque efectivamente no va a afectar a todos a todos los pueblos a toda la comarca de la sierra lo que ocurre en un pueblo se nota en el pueblo de al lado nosotros hasta ahora hemos sido los pocos pueblos que no que no hemos sufrido el cierre perimetral pero sí que es cierto que si los demás pueblos estaban estaban con este cierre perimetral aquí se notaba y el fin de semana pasado cuando ya comenzaron a abrir otros pueblos pues se notó que ya venían muchos más vecinos aquí había un poco más de actividad en el pueblo se supone claro que si se van abriendo pueblos la actividad se va moviendo más hay más gente en la calle más actividad económica a ver los bares a ver todo en otro otro como se dice por aquí públicamente hay más vidilla también sabemos que está un poquito contrariada con el tema de las vacunaciones de los mayores totalmente porque por lo visto estuvieron ustedes allí en una reunión con la reunión temática con la reunión con la delegada de falud y lo que os comentaron fue del agrado de muchos alcaldes porque antes también lo va a comentar alcaldes de bosno imaginamos que tú como alcaldesa del bosque sigues la misma línea bueno yo yo estoy estoy indignada y así lo he expresado al resto de algunos compañeros de tu profesión que me han estado llamando a lo largo de esta mañana yo estoy indignada porque de esta reunión de ayer una reunión que fue pues creo que que la segunda o la tercera reunión que hemos tenido en toda la pandemia con con la delega de salud una reunión que obviamente que esperábamos y que deseábamos tener solo duró 30 minutos entendíamos que en esta reunión nos iban a explicar cómo iban a ser protocolo de vacunaciones como la explicación fue corta la explicación fue bastante escueta y seguimos enterándonos por la calle seguimos enterándonos por por fuentes que no son las oficiales seguimos teniéndonos que enterar por prensa o por los propios vecinos y vecinas y luego pues encima la la información que tuvimos pues no nos agradó no nos nos agradó pues porque los vecinos de del bosque tendrán que que ir a vacunarse al a villamartín hablamos de un pueblo que está a 20 kilómetros y quizás puede 20 kilómetros para cualquiera de nosotros no supone un gran un gran esfuerzo pero para una persona de 90 años obviamente supone un esfuerzo grande cuando le preguntábamos a la delegada por por los motivos por alegaba motivos técnicos ella alegaba que bueno que estos puntos de vacunación se habían se habían decidido por motivos técnicos motivos que que entendemos que no se sostienen no se sostienen porque bueno nos decía que la vacuna tenía que mantener la temperatura tenía que no podía romper la cadena del frío entendemos perfectamente pero si la vacuna no rompe la cadena del frío para llegar hasta ubriques que pasa por el bosque entiendo que la vacuna tiene que romper para llegar al bosque no nosotros lo único que pedíamos era que a nuestros vecinos pues no no los los vacunaran aquí al final no nos vino a decir que pues que se iba a vacunar en se iba a vacunar pueblos grandes porque es allí donde vivía más gente y eso no puede ser no podemos tener una una comarca con vecinos de primera y vecinos de segunda yo lo único que pedía era que pues que a vecinos los vacunarán en el bosque y que mis vecinos no se dieran agraviados por ser de este pueblo lo que es cierto que podemos dar fe porque estamos antes de entrar en directo a la alcaldesa ha recibido llamadas de vecinos que ya la han llamado para vacunarse mañana creo que mañana en yartín y le preguntan que son personas mayores con 90 o 90 tantos años que cómo lo hacen que qué es lo que hace y claro entonces por la alcaldesa pues está ahí también como como vivimos en tierra de nadie porque qué respuesta le da bueno y son vecinos que nos llaman a veces nos llaman más para pues para compartir con nosotros eso esa inquietud en el cuando el vecino que tú me comentas un vecino que tiene un familiar de más de 90 años y bueno pues que entiende el riesgo que conlleva trasladar a este a su pariente a un pueblo que está a 20 kilómetros un pueblo donde además se va a encontrar con otros con otros vecinos de otros pueblos cuando estamos en todo momento pidiéndole a los vecinos porque se queden en sus casas que que se protejan que cumplan con las medidas no podemos hacer ahora salir a un a un anciano que vive en un pueblo que tiene mantiene una tasa que ni siquiera llega a 100 que se traslade a un pueblo que que la tasa es muchísimo más alta a cruzarse con vecinos de otros pueblos a correr un riesgo que entendemos que no es necesario que se podría evitar vacunando a nuestros vecinos en nuestro pueblo la verdad que que el malestar de los vecinos la alcaldesa está haciendo se está haciendo eco ella misma y de los propios vecinos el malestar que están llegándole que lo que sí también nos consta que desde la propia delegación parece ser que esta tarde tener una reunión a ver si se puede llegar a algún acuerdo supuestamente esta tarde tenemos de nuevo una una reunión a la hora que todavía no hemos sido convocados a esa a esa reunión pero si en teoría esta tarde íbamos a ser convocados a una reunión con la con la delegada de salud en la que bueno entendemos que que nos dará alguna nota más nos dará nos intentará resolver algunas algunas dudas yo ya he manifestado que a mí lo único que me vale en llegar a este punto es que mis vecinos se han vacunado en el bosque y que si de esta noche yo no saco que que mis vecinos serán vacunados en el bosque yo seguiré pidiendo y reclamando que mis vecinos se han vacunado aquí como sabemos que está haciendo en muchos otros municipios hablábamos de los pueblos de la de la provincia de Málaga pueblos que son prácticamente parecidos a los nuestros en los que en cada uno de esos municipios están siendo los mayores de 90 de 80 años perdón vacunados en los centros de salud es un agravio comparativo en todas reglas además a estos mayores a mí me trasladaban ayer que si los mayores no podían vacunarse en villamartín pues bueno pues podrían esperar unos días o quizás incluso semanas a que vengan aquí las vacunen aquí en el pueblo hoy nos han dicho que no hoy a estos mayores les han dicho que si no los vacunan que si no acuden a vacunarse pues van a perder el turno y entendemos que este colectivo que tan dañado ha sido durante esta pandemia tiene que vacunarse ya y tenemos que poner todos los medios que estén en nuestras manos para para facilitarle esa vacuna lo que es cierto es que como tú bien dices para algunas personas mayores algunos ancianos el hecho de desplazar villamartín que tampoco es que esté tan lejos pero para ellos puede suponer un drama social porque después está aguantando un con responsablemente el salir a la calle poco o resguardándose el solo hecho de tener que ir a el pueblo encontrarse con otra gente y los de la otra gente igual porque lo mismo es un cruce de gente y siempre quiera nos quiera el temor hay nada solo los ancianos sino también la familia que claro el temor el temor lo tienen no claro y luego que un desplazamiento de 20 kilómetros para una persona de 40 de 50 años no supone un gran esfuerzo pero para una persona de 90 años lo es lo es con todo lo que esto 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 acarrea estamos hablando de personas que llevan prácticamente un año sin moverse pues casi nada un desplazamiento de 20 kilómetros es literalmente una paliza para este para este para este anciano esta anciana muchas gracias por atendernos esperemos que estas peticiones que estáis haciéndole a que o queréis hacerle o vais a intentar hacerle a la delegada de salud vayan a buen puerto mayormente por la salud de los de los ancianos que hay que cuidar en este momento y entonces desde aquí desde el bosque nos vamos a hasta otro punto de la ciudad bueno pues ahí lo escuchaban escuchaban a la alcaldesa tengo aquí el monitor donde recibimos las conexiones y para enterarme pues tengo que tener el sonido altitud al volver así a veces me pillan con el mando a distancia pero bueno es que no me yo nada lo cuento todo lo cuento todo bueno decía seguimos ahí lo tienen es la preocupación que ahora mismo tienen los alcaldes de la zona parecía que es ayer se le iba a dar solución de momento no se le ha dado no sabemos qué va a pasar de momento centros de vacunaciones arcos villamartín ubrique al vera perdón y alcalá del valle los alcaldes siguen pidiendo lo hemos escuchado en el alcalde de borno lo escuchamos ahora en la alcaldesa del bosque pero os puedo decir que por redes sociales he visto peticiones del alcalde villamartín del rosario el alcalde de algodonales los alcaldes de todos los sitios en todos los municipios más pequeños pues siguen pidiendo que en sus municipios también se vacune que los mayores no se tengan que desplazar estoy a punto de irme por segunda vez a publicidad pero me dicen que tenemos ahí rueda de prensa del cadiz club de fútbol en la previa del partido con el barcelona el jugador josé mar y escuchamos unos minutitos vamos a escuchar algo y seguimos pues la verdad que lo pasa mal no un poco de impotencia porque porque al final lo que uno quiere jugar pero bueno al final sé que he hecho una racha de la que podíamos pasar que nos hemos enfrentado a equipos con un nivel excepcional y bueno ahora sólo lo que queda es volver a nuestro camino volver a juntarnos volver a retomar nuestras nuestras armas y volver a competir y yo personalmente pues ir metiéndome en la dinámica y ayudando al equipo en todo lo que pueda hola josé marín que el nivel de autocrítica se hace el vestuario también después de todos estos partidos y pues la autocrítica debemos hacerla toda no cada uno mirarse para adentro mirar los aspectos que puede mejorar hemos estado encajando mucho muchos goles últimamente cosa que nunca ha pasado en el cadiz desde que desde que estamos aquí y bueno y la verdad que volver a nuestro a nuestro camino como he dicho antes volverá a nuestra seña de identidad a ser fuerte ser compacto y apretar apretar tenemos que apretar todo yo el primero por delante y todo irá como antes imagino que en lo personal en una temporada que empezó bien tuviste esa lesión reapareciste en copa del rey otra lesión la verdad que está siendo complicada que imagino que habrá habido momentos muy duros mentalmente también todo lo que ha pasado y si te digo que no te estaré mintiendo la verdad que que he pasado unos momentos muy muy complicados emocionalmente hablando porque encadenar dos lesiones dos lesiones seguidas nunca nunca me había pasado además dos lesiones distintas una la rodilla y luego el cuadricep me sentía muy bien me sentía en uno de mis mejores momentos futbolísticamente hablando y estas dos lesiones pues me cortaron la progresión de raíz y nada en esos momentos juntarte de los tuyos juntarte con la familia y apretar los dientes me levantado de cosas peores y voy a volver a levantarme porque sé lo que es luchar y no voy a dejar de hacerlo nunca bueno josé mar y futbolista del cadiz club de fútbol que habla de esa previa del cadiz contra el fútbol club barcelona aunque sé que hay muchos aficionados en la comarca de la sierra al barcelona bueno a ver si el equipo amarillo remonta esa racha y esa mala racha que lleva menos mal que consigue bastantes puntos me voy a la publicidad pero antes me gusta mucho cuando estamos haciendo el programa y a través de redes sobre todo en facebook y demás la gente va interviniendo y interviene en el debate yo pues con su permiso o lo traslado incluso aquí a la televisión dice concha nieto castillo no estoy de acuerdo en que los mayores tengan que ir a villamartín a ponerse la vacuna entiendo que refiriéndose por la hora en la que lo dice cuando estaba hablando el alcalde de bornos aunque ahora la alcaldesa del bosque también ha hablado de lo mismo no estamos nada de acuerdo nadie queremos que se organice esto mejor bueno esa ya mi opinión personal pero bueno la decimos también nos preguntaba sandra molina por los cierres que si no sabemos nada así lo vuelvo a repetir lo hemos dicho a lo largo de el directo según los datos que ahora mismo se han publicado que son oficiales pero todo pendiente de que el comité esta tarde lo apruebe cosa que va a suceder porque está dentro de los parámetros algar algodonales arcos espera el setenil de las bodegas torre aláquime villamartín y zara recuperan parte de su movilidad y dejarán de tener cierre perimetral desde la bueno en realidad desde las 12 de la noche entre la noche que va desde el viernes al sábado pero yo digo desde el sábado porque aparte de que comienza el sábado realmente a esa hora no te puedes mover porque a esa hora está el toque de queda con lo cual no te puedes mover hasta que llegue la mañana así que desde el sábado habrá ese esa apertura por otra parte también veía aquí otra opinión de daniel morillo rubiales que dice el gobierno tiene que apoyar al sector de la hostelería sino la crisis acabará con muchos hoteles y restaurantes y la subida del paro en cifras será apocalípticas pues sí la verdad es que sí estamos de acuerdo no podemos ocultarlo muchas gracias por seguirnos muchas gracias por vuestra participación pausa para la publicidad si seguimos en directo aquí en la sierra de cádiz me quedan muchas cosas que contar muchas muchas acompáñenme y 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 Gracias.